¿Usted no puede estar aquí? No, es que está en este lugar. No, nada, no puede. No, pero es un abuso. Un abuso. Me piden a mí movilidad y todo el mundo violando la norma. ¿Tengan consideración o le ponemos el pacto de un millón de pesos? ¿No puede parar ahí? ¿No puede parar ahí? Después de las nueve o las ocho y cuatro de la mañana. ¿Listo, mi alcalde? ¿Les tocarán hacer las órdenes? Estamos haciendo en la mañana de hoy un recorrido por el cuadrante del centro a ver qué normas implementamos adicionales a las que hay o suprimimos una, implementamos esta para generarle más bienestar a la comunidad en lo que se refiere a la movilidad. En eso estamos hoy en la mañana con dos personas súper expertas, ingenieros de vías que están interesados en ayudar a la ciudad y aconsejarnos gratuitamente en poder acertar para poder hacer los ajustes que se avecinan del pico y placa una vez FENALCO y la Cámara de Comercio que están encargados en la coordinación de los grupos de interés, que son más de cuarenta, para ver cuál es la medida que nos conviene a todos. Permítanme el documento, permítanme el documento. Todos pidiéndome en movilidad y dejan todos. ¿Cómo trabajamos? ¿No es que estaba comprando esto? No, todo lo que quiera. No se puede. El parqueadero está allá, no la meten acá. ¿Cinco minutos aquí que iba a comprar esto? Puede ser un minuto, no puede. Eso de un segundito. Por eso es que no persiguen ni ladrones, ni secuestradores. Yo sé, pero a mí me toca esto. Es que me toca. Es a ellos, a los que deben perseguir, no a los que trabajamos. Mire, esto es herramienta para ir a trabajar. Yo sé, pero ¿para qué hace eso? Por Dios, usted está recalcando esa ciudadanía. Yo me la sigo. Anticiudadana. Anticiudadana, por Dios. Todos pedimos movilidad pero nosotros la violamos. Vamos. Vamos a eso. Miren. Eso es lo que llamamos buenos ciudadanos. Yo quiero manifestarle a la ciudadanía que es totalmente imposible tenerlos a todos contentos. Pero sí al menos una medida donde el 70% quede conforme con la misma. En eso estamos trabajando y con todo el empeño para mejorar el bienestar de la comunidad y no convertirnos en obstáculos de la generación de trabajo, sobre todo con la gente que le toca trabajar en temas informales. Música 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 Música